¡Hola que tal amigos de Youtube! ¡Yo soy Alvinich! ¡Alvinichers! ¿Cómo están? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin volví! Voy a empezar a gritar, voy a empezar a gritar porque estoy muy emocionado por todo el amor que le han dado a la miniserie. Estuve un poco inactivo en el canal de Youtube ya que estuve subiendo los videos de la miniserie a Facebook y a Youtube. Una vez más quiero agradecerles por todo el amor que le han dado a la miniserie, por haber reventado el botón de like, por haberle dado tanto, tanto amor. Todos vamos a extrañar la miniserie. ¡Pero nada! Volvimos con todo y hoy tenemos, hoy tenemos, hoy, hoy hoy tenemos un videazo un videazo, videón videón, chin, pum, chin, pam Alvinichers, el día de hoy voy a reaccionar a mi pasado, voy a reaccionar a mi pasado. Los fieles seguidores del canal ya saben que yo antes subí un video de mi oscuro pasado con mis amigos, pero ese video tuve que eliminarlo pero el día de hoy, el día de hoy el día de hoy Alvinichers les traigo videos inéditos, inéditos de mi pasado y de mis inicios en esto de Youtube y en esto de hacer videos me pondré las gafas para decir esto así que sin más preámbulos comencemos ahí tenemos una escena donde estoy casual charlando con uno de mis brothers y estos pendejos esos pendejos de mis amigos todo el tiempo me grababan. Creo que estaba hablando de El Cien Pies Humanos y de unas películas de terror ahí, pero continuemos vean, vean más, vean más El Cien Pies Humanos está dando un gorro su nombre real es Saúl, pero nosotros le decíamos Samuel, por joder, bueno, ese tiempo era chistoso ahora no me da risa decirle, Samuel ahora es la bruja, ¿no? Saúlito, mi brother, es la bruja Saúlito, un beso para ti ¡BRUJA! ¿Profe, visto? ¡Ay, carajo! ¡Qué cagado estaba! Ahí me empecé a pegar con el papelógrafo y empecé a gritar ¡Profe, profe! Para que le echen la culpa a Samuel pero al final me salió todo mal, ¿no? Porque al final me reí y quedé como pelotudo, sí Siempre fui pelotudo ese pequeño Pero nada, alvinichers esto no termina aquí Aparte de ser un gran prank, era un gran bromista que se golpeaba solo Era un gran bailarín Era un gran bailarín Así que les dedico este cenite Estos pasitos de baile suculentos Sukis trukis de Alvinich 2011 Corrijo De Alvinich 2012 Vamos con el video Tenía un grupo de amigos muy, pero muy cagado ¡Cagado! ¡Ja! Y si eso no les pareció increíble Yo era un gran baterista Yo tenía un futuro en la batería En los tambores Así que vayan a ver este video Donde estoy demostrando Mis dotes La calidad de estas manitos suculentas Sukis trukis Al tocar el tambor Vamos con el video ¡Ya pues! ¡No seas boludo! ¡Ya puedes! ¡Ya ves! ¡Dejo por eso! Mami ¡Mami! ¿Por qué me llamas en un momento glorioso de mi vida? ¿Dónde estoy exponiendo mi talento? ¿Dónde estoy demostrando de qué estoy hecho? ¡Ya a las cinco y media me voy a ir! ¡Mira! ¡Ya chao! ¡Puta! ¡No salimos! ¡No caes! ¡Ya! ¡Ya! Pero bueno, me calmo Porque en esas épocas Mi mamá me llamaba Y yo ya tenía que estar cinco y media en mi casa Ahora Ahora ni pido permiso Llego a las cinco y media Pero cinco y media de la mañana Continuemos ¡Ah! Y si creyeron que eso era todo ¡Si pensaron! ¡Si se imaginaron que eso era todo! ¡No! ¡No! Alvinich del 2012 Era un gran fisiculturista Tenía un gran físico Tenía el abdomen marcado Él Él no tenía vergüenza De mostrar su físico De mostrar sus bíceps Esos tríceps Esos pectorales Pero nada Véanlo con sus propios ojos Deléitense con esos hojasos Que tienen mis alvinichers Suki struki suculentos En esta escena Alvinich está molesto Porque le mandaron un video No sé Lo están jodiendo Lo están molestando Pero él Él solo quiere matar Él solo quiere reventarlos Así que nada Así que nada Vamos a verlo ¡Linichers! ¡Esta vez van a morir! ¡Sí! ¡Van a ser feliz! ¡No, pata! ¡Ay, carajo! En esa época, Linichers En esa época Estaba muy de moda El pantalón a medio poto Pero nada Eso no es todo Eso no es todo Además de ser un gran baterista Además de ser un gran bailarín Y además de ser un gran peleador Con ese fisicazo Yo era un grande Conquistando mujeres Vamos a verlo Para el video Saluden a la cámara Ahí me mandé Con un paso firme Sacando pecho Presumiendo estos pectorales Y estábamos grabando una escena No sé Para un video O para qué miércoles Habríamos estado grabando Pero me paso ahí Todo hecho el musculoso Y les digo a las chicas Saluden a la cámara ¡Ni-o-a! ¡Qué killer! ¡Qué killer! Pero eso no termina ahí Eso no termina ahí Así que continuemos ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Claro que hubo éxito! ¡Claro que hubo éxito! Pero esto no termina ahí Esto no termina ahí Seguíamos grabando escenas Pero las chicas Ya no querían que las grabemos Pero uno de mis amigos Pachicho Te mando un abrazo Hermano querido Por uno de mis amigos Aprendí a ser muy sincero Aprendí a ser muy sincero Desde esa edad Porque él fue muy sincero Y desde ese momento Fuimos sinceros Y todos fuimos sinceros Porque vean esta escena Y les dijimos a las chicas La verdad ¿Por qué las estábamos grabando? Es para el video ¿Por qué me importa? Para el video corto ¡Ja! ¡Qué niño polla! ¡Ni! ¡Qué niño polla! ¡Albiliche! ¡El tres pies! ¡Albiliche! ¡El tres pies! ¡Ja! ¿Creyeron que eso era todo? ¡No! ¡Eso no es todo! ¡Aparte! ¡Aparte! ¡Mu puta! De ser un crack en las mujeres Aparte de ser un crack Tocando la batería Aparte de ser un crack Enojándome Mostrando ese fisicazo Era un crack ¡Era un crack! Era un genio Organizando fiestas Organizando jodas Así que Vean esta pequeña escenita Donde estoy organizando Una super Una super fiesta sorpresa A mi brother Al Samuel Que en realidad Se llama Saúl Bueno ya les expliqué eso Pero vamos con el video Sí, mi cabrón Esta será la casa de Samuel Donde haríamos un desputa Él no se lo espera Pero traeremos chicas Este es Mauricio Y espero que nos hará un lindo Más te vale Puto ¡Ja! ¿Y si creyeron que esa fiesta Ese proyecto X Ese proyecto A Proyecto albinista Terminaba ahí No, no Faltaba el alcohol Faltaba la bebida Faltaban los drinkings Así que Vamos a ver esta pequeña escena Y le mando un abrazo Mi querido amigo Hox ¡Que me inició el alcohol! ¡Maldito Hox! Eh, vive conmigo Perdón Hoxito Te amo papu Continuemos Oye amigo Nos quedaremos Hay chelas ¿Qué es eso amigo? Chelas Creo Puta Ya vieja Me metamos ¿Qué jodido? ¡Saúl! ¡Tú chas! Muy bien Dame esta No, ven Que rico Ven, que rico Vas a invitar Me metamos Solita Miel Suena bien Uy ¡Sí! ¡Qué fuerte es esa chela! ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! A esa edad A esa edad no teníamos ni idea de que eran chelas Que era ron O las diferencias de los tragos Pero sí Eran chelas para nosotros Así que respétennos Respétennos Y nos tomamos Nos tomamos las chelas Nos emborrachamos Y festejamos el cumpleaños de Samuel ¡Claro que sí! ¡Claro! Pero bueno Al final tuvimos que tomar solitos Y romperlas solitos Como siempre Porque todas nos fallaron Aquí tenemos una escena Donde estamos poteando O sea Desde pequeño Las mujeres me Me trataban mal Y me bateaban ¿No? Así que vamos a verlo Samuel Tu cumpleaños se cagó Creo que hasta el cumpleaños Será una mierda Porque nadie vendrá Y invitamos a todo el cole O sea Una mierda La fiesta fracasó Las mujeres nunca llegaron No se armó el jodón que realicé Pero nosotros no fracasamos como amigos Porque la rompimos Y les mando un abrazo A mis brothers del alma Pachicho Saulito Mono Hawks Que son mis hermanazos del alma Y somos el mejor team del mundo Con ellos empecé este canalazo de YouTube Chimolos TV Pero antes de irme Antes de irme Si eso no fue suficiente Alvinich también era un gran cantante Era un crack para la guitarra Y me despido Me despido con este gran Gran video Así que Disfruten Disfruten el arte de Alvinich 2012 Y nada Eso es todo por hoy aquí en Alvinich Les agradezco por todo su apoyo Y ya vamos a llegar a los 10 mil 10 mil suscriptores O bueno Tal vez hasta que suba este video Ya vamos a hacer 10 mil Así que festequemos Vamos 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 Ya ya Alvinich Ya ya Alvinich Bájale un cambio Bájale un cambio Bájale un cambio Bájale un cambio papá Eso es todo por hoy aquí en el canal de Alvinich Pero antes de irme les dejo todas mis redes Mi Snapchat Mi Instagram Y la página de Facebook Ahora sí Eso es todo por hoy aquí en Alvinich Pero la próxima semana va a estar más Es pitch Eso es todo y gracias Gracias